esta es la sensibilidad que te ayudará a dar más disparos a la cabeza con cualquier tipo de arma no importa el dispositivo que ahora mismo estés usando si lo quieres poner a prueba quédate quiete al final y vamos al flow para que veas la mejor sensibilidad y configuración con la mano dentro del short delas y te ver molhada venca cinderella voy a aproveitar que to na coma delas para ir tomando concireira para el canal el día de hoy le traigo una super configuración que está súper picante pero antes si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas si eres nuevo en el canal y si no lo saben mi nombre es tz atómico creador de sensibilidad para ti y cualquier tipo de dispositivo así que presta mucha atención que la sensibilidad que verán a continuación en pantalla es una sensibilidad que está diseñada para pegar más disparo a la cabeza y que su dispositivo tenga más accesibilidad y más movimiento hacia los costados y un botón de disparo perfecto así que quédense aquí hasta el final y vamos al flow la sensibilidad configuración del día de hoy esperen se prensa todas esas personas que me están siguiendo que están suscritos y que tienen la campanita activa que por favor comenten yo y que me comenten de qué país me siguen y comenten su dispositivo ahora si la sensibilidad configuración viene con unas alteraciones internas que la detalló paso por paso para que así ustedes puedan aprendérsela y poner cada vez que quieran en su dispositivo en cualquier nueva actualización para que sepan cómo configurar cómo configurarlo perdón así que presta mucha atención no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su maravilloso like así que vamos a verlo con el mejor botón de disparo sensibilidad y alteración interna vamos al flow frente una vez estamos aquí en ajuste vamos a darle a al buscador para describir lo siguiente que es velocidad y van a aprender lo que es velocidad puntero velocidad desplazamiento rueda su profesor y todo es solamente quedarse aquí en este vídeo y vamos lo que me decimos velocidad va a aparecer velocidad del puntero velocidad de curso y velocidad desplazamiento rueda mi gente recuerden esta opción le va a aparecer solamente lo que utilizan android esta opción no está para iphone ni nada de eso le vamos a dar a velocidad del puntero que es la segunda opción como pueden ver tenemos la velocidad del puntero y velocidad de desplazamiento rueda mi gente nuevo código desbloqueado una vez ya ustedes activen la velocidad punto lo que van a aparecer que va a aparecer ahora a continuación en pantalla mi gente va a haber una opción que le voy a dar para que la activen que si no tienen eso activado no funcionará al 100% ojito ok ok vamos a empezar con la velocidad del puntero vamos a proceder a alterarla a un nivel no tan alto sea no tan máximo lo vamos a poner en la esquinita de la r en la quinta de la guerra mi gente procedemos ahora con la velocidad de desplazamiento rueda esta mi gente la vamos a dejar a mitad para que sea un poquito más pesado más pesado porque lo que van a ver a continuación en pantalla es algo súper súper bueno mi gente esta opción que ven aquí debajo de la velocidad de desplazamiento rueda se llama mejora precisión del puntero si esa opción no la tienen activada así en azul no debe estar haciendo el funcionamiento total así que presta mucha atención vamos al flow vamos ahora con lo que es su presión accesibilidad y todo eso mi gente a ponérselo para que ese dispositivo de ustedes es sumamente suavecito para subir mira y todo eso así que le damos hacia atrás hacia atrás vamos a ir al inicio ok ya estamos en el inicio le vamos a dar hacia abajo recuerden mi gente que tienen que tener la opción activada vamos a darle donde dice accesibilidad es este muñequito que está aquí una vez estemos aquí en accesibilidad vamos a buscar la opción que dice interacción y habilidad le damos un clic como pueden ver estamos en esta pestaña luego le damos a retraso de pulsar y mantener pulsado mi gente como pueden ver está en muy corto que es 0.3 segundos 0.3 segundos lo vamos a poner en corto 0.5 segundos mi gente clip y luego le damos hacia atrás totalmente detallado esa persona que aún no entendieron no han entendido perdón deben hacia atrás al vídeo para que así puedan cogerle el hilo de por donde vamos aunque le damos a acción automática al detenerse el puntero esta parte de aquí es un momento interesante mi gente como pueden ver miren yo tengo el botoncito azul activado que dice clic automático como pueden ver si lo desactivo la opción se me va a encender y no la voy a poder ver eso solamente funciona con esa opción activada ok ahora vamos a proceder a alterar el ms mi gente es sumamente bueno también porque cuando la mira ustedes la tienen pesada eso le facilita y se la pone más liviana o sea no la mira sino como al usted hacer movimientos insanos hacia los costados derecha izquierda eso le pone en la sensibilidad más suave de lo normal así que vamos a procederla a ponerla en 800% de ms 800 ms ni más ni menos vamos a darle hacia atrás mi gente no olviden miente suscribirse activar la campanita y dar su maravilloso like y ahora vamos al flow con el verdadero botón de disparo y sensibilidad prestan mucha atención vamos al flow danza danza dansa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!